Como esperanzo abrindo, te digo rapidito. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana, solo una flor que le ha nacido un tren. Un reloj se transforma en gran greco, y la capa de un viejo da como una templeta de coveje. Mucho más allá de mi ventana, algodones jugaban al centro a mí, en espera de mí. Luego entre los ojos, soñando en la luz infinito, es cuando necesito un perro, un pasto, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció, a tu nombre es todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana, solo una flor que le ha nacido un tren. Un reloj se transforma en gran greco, y la capa de un viejo da como una tempesta de coveje. Mucho más allá de mi ventana, algodones jugaban a ceros jardín, en espera de mí. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza soñaba a una flor, a un jardín, como esperando a ti. Esperando a ti. Esperando a ti. Esperando a ti. Esperando a mí Esperando a mí